Una de las instituciones que desde luego tiene que ver con esta problemática es la Intendencia Municipal de El Aldo. Y tenemos aquí en los estudios de hora 23 al Intendente, se trata del Capitán Rudy Saavedra del Carpio, a quien doy la más cordial bienvenida. Bienvenido, Capitán. Muchas gracias a ti, a los televidentes. Bueno, yo atento para cualquier pregunta y agradecido por la invitación para que la ciudadanía sepa el trabajo que desempeña la Intendencia Municipal de la Policía Boliviana. Las preguntas desde luego tienen que ver con la nota que hemos presentado, luego tendremos otra sobre ese recorrido que realizamos entre la noche del viernes y la madrugada del sábado. Y una de las primeras de sentido obvio que se nos ocurre desde luego es por qué el carácter recurrente de ese problema. Se hacen operativos periódicamente para intervenir bares sin autorización, se decomisa la venta de productos que no están autorizados, pero el problema se repite frecuentemente y parece que no tiene fin. ¿Qué habría que hacer para, si no desterrar ese panorama, ponerle coto a mediano plazo? Sí, es una preocupación que al momento me dice, Caro, también me la hice, ¿no? El poder buscar alguna solución a este tipo de problema que es recurrente en realidad, especialmente en la ciudad de Alto, que es bien complejo la distribución de las licorerías y bares clandestinos y bares legales también, ¿no? Pero tenemos que tomar en cuenta que ahora sí se puede hacer mucho, se podría decir así. Hay una normativa en la cual se ha trabajado y ahora está vigente, que es la 096, que es una normativa municipal, en la cual no solamente ahora se sanciona a los bares clandestinos o legales, ¿no? Estamos hablando que va más allá, que es una sanción directamente al propietario del inmueble, el cual pueda uno alquilar a un bar clandestino. Ahora ha ocurrido en el pasado reciente que se recurre a esa norma y a otras se clausura a un local, pero a la semana está reabierto, inclusive pese a que tenga una clausura definitiva. Sí, efectivamente, sí, sí. Pero ahora va a ser mucho mejor, ¿por qué? Porque al momento que la intendencia municipal, la policía boliviana, intervenga a un bar clandestino, podría decirse así, va a ir una sanción pecuniaria también al propietario del inmueble, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Se le va a agravar, se podría decir así, se le va a incorporar un monto de dinero, que estamos hablando de un mínimo de 2.000 UFBs que hubiera al momento que pague sus impuestos, por ejemplo, ¿no? Esta norma es nueva y va a comenzar a aplicarse recién. Sí, estamos hablando que tiene más o menos dos semanas de vigencia esta norma, ¿no? Estamos aplicando ahora en realidad lo que no está en la noticia, y estamos socializando también los propietarios de los inmuebles, que nos parece una parte importante. Muchos hacían ese juego de que le clausuraba y el dueño no sabía nada, que tenía papeles, que no tenía. Pues ahora no. Va a suceder que ahora el propietario también va a preocuparse para saber a quién va a alquilar y si esa persona que va a alquilar tiene algún documento de descaro en un momento de la intervención de la intendencia municipal. ¿Usted considera que esta sanción, que es nueva como usted bien lo describe, puede ser una herramienta eficaz para poner fin a los problemas que vimos en la nota o se necesita alguna otra normativa o instrumento legal adicional? Mire, usted bien lo ha dicho, es una herramienta más la cual estamos manejando nosotros, ¿no? De las muchas, en cuanto al tema de intervenciones policiales, el tema de poder intervenir en estos bares clandestinos como intendencia municipal, estamos manejando esta nueva herramienta que van a ver los ciudadanos alquileres que va a tener un buen objetivo, el cual sería que los propietarios tengan conciencia de quién poder alquilar. Esperamos que en estos tres o cuatro meses ya veamos resultados. Seguramente muchos están anoticiando ahora, muchos propietarios, porque no conocen la norma, la estamos socializando, pero estas primeras intervenciones de bares clandestinos ya vienen con esta herramienta más, que es la sanción al propietario del inmueble. Entonces, resumiendo, se procede, por ejemplo, a la intervención a un bar clandestino, existe una sanción al dueño del local o al administrador, pero adicionalmente, y remarcamos esa palabra, adicionalmente se sanciona también al propietario del local la vivienda o el espacio donde funciona este bar. Sí, sí, efectivamente, y no solamente va a los 2.000 UFBs, que es el mínimo que uno tiene que poder pagar al momento de pagar los impuestos, ¿no? Estamos hablando que si recurre nuevamente o reincide el bar, y el propietario le sigue alquilando, va a incrementar esto. 2.000 UFBs son aproximadamente... Unos 4.150 bolivianos. Y es una variación que no cambia mucho a lo largo del tiempo. Esa sería la referencia, poco más de 4.000 bolivianos. Sí, poco más de 4.000 bolivianos. En la primera vez, estamos hablando que en la segunda oportunidad va a ser una sanción con 5.000 UFBs, y la tercera con 7.000. Que ya son, sí, sanciones más drásticas. Son más drásticas y que se va sumando de acuerdo a la reincidencia del local. Quiere decir que en el momento de pagar los impuestos, usted sigue recurriendo y alquilando a este tipo de personas, va a pagar una persona de 14.000 UFBs o 20.000 bolivianos, así sencillamente en el momento de pagar los impuestos. ¿Y las sanciones se van incrementando y se llega a un momento en el que, por ejemplo, se clausura definitivamente ese lugar como espacio para servicios de expendio de alcohol o simplemente se llega como sanción máxima a un monto alto de UFBs como multa? Sí, la normativa indica que va a ser ese monto alto el que se va a cobrar. Imagino que ningún propietario va a poder pagar esa cantidad al momento que se empiece a sumar todo este tipo de sanciones. Es una buena herramienta, me imagino que eso se va a implementar y va a ir un poco ya a socializándose con el paso del tiempo. Pero más allá de eso, si yo le clausura un bar clandestino, le conviene volver a comprar los muebles que le salen mucho más barato, se podría decir así, que ir a pagar su multa a la intendencia o a derechos reales donde se paga la multa de ese tipo de sanciones. Por eso hay esa recurrencia de este tipo de lugares que no llegan a cerrarse, porque ellos dicen, prefiero comprarme muebles que me salen más barato o renovar los muebles que me han decomisado a pagar una multa. O sea, ¿qué hago? Seguramente la lógica del costo-beneficio. Entre todo eso, prefieren comprar muebles y volver a abrir ese bar clandestino. ¿Esta norma también se aplica en La Paz o solamente en la ciudad del Alto? Es una normativa para La Paz. El gobierno autónomo municipal del Alto ha sacado justamente esta norma para regular todos los bares y, bueno, bares clandestinos ilegales los cuales incurren en faltas, porque si bien los clandestinos no tienen documentación y los legales tendrían que tener al día, esos legales también incurren en faltas. ¿Pero solo en el Alto o también se aplica en La Paz? En el Alto, solo en el Alto. ¿Solamente en el Alto? Sí, en el Alto. Puede ser un buen ejemplo para imitar en otras capitales departamentales. Veremos los resultados y la experiencia. Más adelante volveremos con algunos datos más, coronel, pero en otra parte de nuestro set se encuentra Paola Sánchez para dar continuidad a este tema.